Nos parece que la propuesta que ha hecho Chilivamos y particularmente la diputada María José Hoffman es una que es interesante, que nosotros estamos completamente abiertos a poder discutir. Hace sentido el que personas que estén con enfermedades terminales puedan hacer algún tipo de retiro de sus fondos. Y eso es algo que se venía discutiendo también hace bastante tiempo atrás con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio del Trabajo y el día de ayer se hizo esta propuesta de parte de Chilivamos al Presidente y el Presidente ha dicho que es una materia que nosotros vamos a estudiar para ver si efectivamente hacemos o no un proyecto de ley al respecto.